El día de ayer la justicia imputó a Gustavo Penadez por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, así como 4 delitos de abuso sexual especialmente agravado, 3 delitos de abuso sexual agravados por un delito de violación, otro de desacato, corrupción de menores y atentado violento al pudor. Además, la justicia determinó que fuera prisión preventiva por 180 días. También fue imputado el docente Sebastián Mabezín, quien pasará ese mismo tiempo en prisión hasta que se realice el juicio. En su caso, los delitos que se les computaron fueron 7 de contribución a la explotación sexual de menores en régimen de reiteración real. La fiscal del caso, Alicia Ione, señaló que había muchísimos riesgos procesales como para no enviar a prisión a los imputados. Sí, muchísimos riesgos procesales. En amenazas a las víctimas, en seguimientos a las víctimas, en lo que entendemos es una estafa procesal, porque el plan del que hablaba el senador Penadez desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías. De hecho, tenemos un jerarca del INR detenido desde las 19 horas del día de hoy. ¿Puede confirmar el pedido? El pedido es la formalización de ambos imputados, de Penadez y de Mabezín, con prisión por 180 días. ¿Cuál es el funcionario del INR detenido? Carlos Taro. Creo que el rol cumplía. ¿Qué hizo? Eso lo vamos a ver mañana porque recién está detenido y todavía esa información está reservada. Hablamos de colaboración hasta ahora en el plan que Penadez presentaba como que era un plan contra él. Perdón, ¿este funcionario dónde se desempeña? ¿En qué área específica del INR? Es el director del CONCAR. ¿La prisión preventiva de Mabezín? ¿En qué se basó? Por los mismos riesgos, porque el plan se armó entre todos, no lo armó solo el senador Penadez. ¿Usted quería decir algo más cuando...? Hay de los celulares incautados, hay fotografías que se pasan de uno a otro, hay fotografías que después coinciden en el teléfono de Penadez, las mismas, y en las escuchas que teníamos de los asesores, porque nosotros teníamos intervenidos a varios asesores, que era la forma de tener evidencia. Fotografías de intercambio de personas a ver si... Algunas de las personas que surgen de un flujograma que armaron, un flujograma para que la gente entienda, como vemos en las películas de homicidio, con una persona en el centro, con varias flechitas sobre todos los vínculos, y ese flujograma se armó con información policial. Bueno, y tal como informó ayer Guione, el exdirector del CONCAR, Carlos Taroco, fue detenido en las últimas horas, acusado de entorpecer la investigación del caso por el que fueron imputados Penadez y Mabezín. Para definir si una persona va a presa preventivamente, como es ahora el caso de Penadez, que aún no tiene condena, el debate no se basa en la gravedad del delito imputado, sino en los riesgos procesales, como veíamos que explicaba la fiscal Guione allí. Es decir, los riesgos que corre la investigación y el proceso si la persona continúa en libertad mientras la fiscalía lo investiga. En este caso, la fiscal Guione señaló que, señaló en la audiencia, que el senador utilizó recursos estatales para conseguir presuntas pruebas para fundamentar su teoría de que había una trama en su contra. El 5 de julio, el senador Penadez había interrumpido su silencio en este caso, en una entrevista que concedió a Radio Universal, en la que habló de que existía una supuesta trama en su contra. En esa entrevista, señaló que Jonathan Mastropierro, un joven condenado por dos estafas, era el artífice de la trama. Tres meses después, esos hechos fueron pieza clave para que la jueza Marcela Vargas dispusiera el encarcelamiento preventivo de Penadez. En la audiencia de ayer, la fiscal Guione resaltó que hubo intervención de integrantes del Ministerio del Interior que realizaron un esquema que ponía a Mastropierro en el centro y buscaban sus posibles conexiones con otros jóvenes, intentando identificar a las supuestas víctimas, según reconstruyeron los colegas del observador y confirmaron nuestros compañeros de la producción de desayunos informales. Había al menos un policía que ingresaba al Sistema de Gestión y Seguridad Pública para buscar antecedentes y cualquier información que fuera útil para sumarla a este croquis. La imagen del esquema fue hallada en el celular de Penadez. A su vez, hay sospechas sobre personas que pueden estar involucradas en trabajar para alimentar este esquema montado en otros organismos del Estado. Bueno, y también fundamentaron su pedido de prisión en las amenazas y persecuciones que sufrieron algunas de las víctimas, lo que es un riesgo procesal en sí mismo. La jueza Marcela Vargas coincidió con el criterio fiscal y valoró que, a partir de esos elementos, debía disponer la prisión preventiva de Sebastián Mawesín y del senador Penadez. En el caso del último, alegó tener dolencias de salud que impedirían su reclusión, una cardiopatía y diabetes, pero eso deberá ahora ser constatado por el Instituto Técnico Forense, quien valorará si está en condiciones de ser encarcelado. La audiencia duró ocho horas desde que comenzó, a las 14.30. En el medio de las defensas de ambos imputados pidieron anular la audiencia por falta de garantías, pero esto fue rechazado por la jueza Vargas. Sobre las 14.20, el legislador de licencia en el Senado ingresó en el juzgado de Juan Carlos Gómez, junto con su abogado Javier Vega, y a su ingreso respondió algunas preguntas de los periodistas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo llegaste a esta ya? Muy tranquilo, con la tranquilidad de la inocencia. ¿Tienes miedo de terminar el preso en la jornada de hoy? No tengo miedo a nada. ¿Hubo un seguimiento a las víctimas? Uno, absolutamente, porque no las conozco. ¿Usted le pidió a sus colaboradores que borren información de sus teléfonos? Eso está en el secreto del presupuesto. Yo respeto lo que la jueza determinó, que es el secreto de las actuaciones. Si otros lo violan, es problema de otros. Bueno, además de lo que les comentábamos, tanto para Penadez como para Maudecín, se dispuso un embargo por diferentes montos, un embargo económico. En el caso del senador, se trata de un embargo genérico, hasta cubrir la suma de 25 millones de pesos, y para el profesor de historia es de 3 millones de pesos. También se los inhabilitó para ejercer funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud, y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia. La imputación de Penadez generó repercusiones inmediatas en el sistema político. La vicepresidenta Beatriz Argimon dijo a los colegas del país que era obvio que esta iba a ser la definición judicial, y que lo único que va a decir en este momento es que cree en el poder judicial. La dirigente y precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, dijo que desde un comienzo había dicho que esperaría el pronunciamiento de la justicia, ahora dijo al país que estaba muy impactada por la acumulación de cargos e imputaciones que presentó la fiscalía, y que todo esto es muy grave. El senador Sebastián Da Silva directamente acusó a Penadez de mentiroso, y que ya había advertido sobre la implicancia del exdirigente herrerista en lo que se le acusaba. Y su par, Jorge Gandini, otro probable precandidato nacionalista, señaló que pese al shock, no era momento de guardar silencio, ni dejar pasar el trago amargo. Impacta la gravedad de los hechos que se imputan a Penadez, excede lo peor que pude imaginar, dijo en su cuenta de Twitter, en donde también lamentó que el imputado haya mentido a todos en la bancada y a cada uno en persona, y agregó, nos ahorró la vergüenza de tener que expulsarlo. Por su parte, el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, instó ayer al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y al ministro del Interior, Luis Alberto Geber, a reconocer su error, ya que ambos dijeron que creían en la inocencia del ahora imputado cuando recién se conocieron los hechos. Desde la sede del Frente Amplio, en tanto, su presidente, Fernando Pereira, declaró ayer que la imputación de Gustavo Penadez es de las cosas más horribles de la historia política uruguaya. Estamos hablando de que el abuso de poder, el poder que tiene un senador para prometer remuneraciones o remunerar a menores para tener actividades sexuales o eróticas, es de las cosas más horribles que ha pasado en la historia de la política uruguaya. Y en la medida que se confirme, el Frente Amplio, desde el primero hasta el último, lo va a condenar. Y condenar supone que a alguien que le teníamos respeto, que a alguien con el que dialogamos, le dejamos de tener ese respeto. Porque no se respeta a alguien que abusa a niños o niñas. No se respeta a alguien que, abusando de su poder, daña a niños o a niñas. No se minimiza, no se mira la cara y se cree en alguien cuando hay, por lo menos, una decena de denuncias de niños que fueron abusados en distintos contextos, en distintos lugares, sin vínculo a ninguno. Entonces, lo que está pasando en el Uruguay es sumamente grave. Bien, y el caso que terminó con la imputación del senador Gustavo Penadez, se desató el pasado 28 de marzo, cuando la militante nacionalista Romina Celeste Papazo lo acusó públicamente de haber abusado de ella cuando era menor de edad. Seis meses, doce días después, la Fiscalía de Delitos Sexuales, de séptimo turno, pidió su imputación por varios delitos para saber cómo ha pasado durante todo este tiempo y algunos detalles de su decisión de hacer público. Este caso ya recibimos en nuestra mesa a Romina Celeste, a que le damos los buenos días. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Romina. Buen día, ¿cómo andas? Bienvenida. Como decíamos, el 28 de marzo tomaste la decisión de hacer pública tu denuncia. ¿Cómo viviste desde ese momento todo este tiempo hasta acá, hasta hoy? Bueno, no fue una decisión, tampoco fue algo que lo preparé, en fin. También salieron a decirme que tenía que aclarar lo que estaba sucediendo porque se estaba ensuciando, como quien dice, varios nombres del partido y tenía que salir a aclarar quién era esa persona. Entonces, fue como quien dice, como un poquito de presión para mí. Desde el momento uno, cuando yo salgo a decir el nombre de esta persona, para mí fue como un antes y un después, ¿viste? Porque lo respaldó el ministro del Interior, después la conferencia de prensa amenazó a hacer algo que nunca hizo, que era una denuncia por difamación. Pero ha sido complicada toda la situación desde el principio para mí, porque había muchas cosas en juego. En principio, en principio, que la gente crea que lo que yo estaba contando era verdad. O sea, que esto que me había sucedido a mí era verdad. Ahora, ¿cómo le explico a la gente, o cómo le cuento a la gente lo que yo había vivido, si no tenía pruebas de lo que estaba diciendo? Que fue lo que dije en principio, yo no tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Entonces, ahí era el tema. Bueno, entonces, cuando empiezan a caer nuevos testimonios, situaciones no hace 17 años, sino de situaciones actuales. Bueno, ahí es que yo me tengo que poner la camiseta con este caso y seguir para adelante y buscar una fuerza de donde no sabía en ese momento de dónde sacarla, porque fue una situación muy fuerte para mí, de forma personal, privada, por un tema familiar, pero aparte público, una exposición muy grande, en la cual yo siempre tenía que estar fuerte, ¿no? Y bueno, creo que lo logré. Logré mantenerme fuerte, por más de que había situaciones o momentos que una estaba un poco más sensible, porque la exposición mediática no es muy fácil. Pero creo que salí adelante de esta situación y bueno, hoy estoy acá, me encuentro con una sensación de... Estoy impactada. Estoy impactada porque no teníamos mucho contacto con la fiscal por un tema de que soy una persona muy pública, entonces ella se cuidaba mucho de lo que me decía, ¿viste? Porque podía entorpecer la investigación. Entonces no teníamos mucha comunicación. Entonces estos 22 delitos son muy fuertes, o sea, es algo muy fuerte para mí y toda la situación previa que se estaba viviendo ya desde antes de la declaración en fiscalía y aparte, bueno, la persecución de móviles policiales en la puerta de mi casa, que daban vuelta, autos sospechosos, que eran denunciados, cuando podía los grabar y les mandaba la matrícula. Bueno, y ahora me entero que la misma fiscal también estaba pasando una situación parecida. Sí, la fiscal, por si alguien no lo vio, confirmó que víctimas habían denunciado que había autos extraños, que se denunciaron seguimientos concretos que también tenían que ver con lo que se estaba investigando y que ella misma había visto un auto en su casa e intentó sacarle una foto y se habían ido. ¿Vos esas situaciones las viviste? Sí, exactamente. Mirá, la última vez que me pasó fue hace más o menos dos semanas atrás, un viernes de noche, un auto pasa tres veces, un Chevrolet todo negro, y después enseguida vienen contramano dos patrulleros y parece que esos mismos patrulleros después andaban también parando al otro chico que yo lo conozco como Mateo, pero tiene otro nombre, Jonathan, y lo paraban en distintos barrios y resulta que era la misma persona con bigote y resulta que, bueno, ahora nos enteramos de toda esta situación que me parece totalmente vergonzosa que el Ministro del Interior va a tener que salir a dar declaraciones, porque usar un aparato, por ejemplo, del Ministerio del Interior para hacer una persecución o una investigación paralela a la de la fiscal para entorpecer y para beneficiar a los denunciados me parece completamente un escándalo, un escándalo que no lo quiero, para mí es más grave que el tema estesiano, para mí es más grave, porque el tema estesiano para mí fue como, lo veo como mucha bulla realmente a lo que pasó porque era una persona fuera del gobierno, que hizo cualquier cosa utilizando la confianza del presidente, pero de esto estamos hablando, de que el Ministro del Interior tenía comunicación todos los días con esta persona, son amigos de hace 40 años y estoy segura que el Ministro del Interior sabía todo esto que el tipo estaba haciendo. ¿Los patrulleros están identificados, los números, esos dos patrulleros? Sí, claro, todo grabado y siempre se le pasaba a todo a la fiscal para que ella vaya teniendo la información. Eso es parte del capítulo que continúa hoy con el trabajo de la fiscal, que es lo que va a pasar con las imputaciones del director del CONCAR, que ya mencionó el caso, y también estos otros funcionarios policiales, por lo menos hay uno que está investigado. Exactamente, sí. Yo también, ¿sabés lo que pasa? Cuando estás viviendo una situación así de una persecución, porque ahora sí lo veo como una persecución, pero en su momento no sabés si es una, porque al ser una situación, eran los últimos días, se sabía lo que se venía, yo ya lo sabía. Entonces, vos no sabías qué era lo que podía llegar a pasar. Entonces, para mí es como todo, es una sorpresa en lo que es los 22 delitos, pero esto de saber que había toda una organización aparte para beneficiar a esta persona e investigar o perseguir a las víctimas, o sea, a los denunciantes, me parece que el Ministro del Interior hoy va a tener que salir a hablar y dar declaraciones, porque él lo sabe muy bien, él es íntimo amigo de él, tenía comunicación, y él estaba al tanto de todo esto. Él sabía lo que se estaba haciendo. Lo sabía porque el primer día salió a respaldarlo, decir que esto era una difamación, y después, bueno, porque las redes sociales, un tema, o todos los canales de televisión salieron a decir, ¡guau! Mira, el Ministro lo apoya. Bueno, obviamente que siempre hay que ver, lo veo muy diferente a las declaraciones del Presidente, y las veo mucho más graves, el del Ministro del Interior, porque el Presidente tiene una manera de manejarse totalmente distinta a la del Ministro del Interior. El Ministro del Interior es consciente de todo lo que estaba pasando, no tengo ninguna duda. ¿Pero tú tenés algún elemento que no se haya dado a conocer ayer para poder sostener que Heber tenía conocimiento de todo este plan? Es obvio, eran íntimos amigos, él había cambiado el teléfono hace pocos días, uno de los únicos contactos que tenía PNAD era Heber, y es obvio, estas cosas se saben, no tengo duda. Recién mencionabas que, o distinguías, diferenciabas las declaraciones que había hecho el Presidente Luis Lacalle Pou, en relación a las que hizo el Ministro Heber, cuando los dos, en un primer momento, salieron a respaldar a su amigo de 30 años. Después cambiaron el relato, esperando a que la justicia se pronuncie. Hoy hay imputaciones ya, concretadas. ¿Esperás que el Partido Nacional, especialmente el Presidente de la República, salga a dar un mensaje de acompañamiento a las víctimas en este momento? Bueno, me parece que como Presidente, capaz que corresponde que hable de la situación, para darnos un poco de aliento en este momento complicado. Pero vuelvo a destacar que es muy diferente el tipo de respaldo, porque esta persona salió enojada completamente a decir que esto era una difamación, una mentira, y que lo tenía que comprobar. El Presidente ya fue a una entrevista en la calle, en la cual se le preguntó, bueno, hace 30 años que lo conozco, lo miro a los ojos y me dijo que no, voy a seguir al tanto de la situación. O sea, fue completamente distinto, o sea, no se la jugó a defenderlo completamente. Lo que pasa es que a veces uno puede interpretar mal las cosas que se dicen en el momento, y más en la entrevista, en la calle, en un lugar público donde no podés expresarte completamente o decir realmente lo que sentís. Pero obviamente que para la calle es impactante todo esto también, porque es el Presidente, porque era uno de los senadores que más confiaba al gobierno, y él era el señor senador, era el señor senador. Y yo era una persona que, bueno, era el personaje de dudosa reputación. ¿Vos sentiste que no te iban a creer cuando dijiste? Lo sentí y lo vi. A mí no me creían lo que estaba diciendo. Nunca, nunca, nunca me creyeron, y creo que ahora, bueno, van cayendo un poco, ¿no? Vamos a ver, a ver, a ver quiénes son los integrantes del partido, que se comunican conmigo. Quiero ver, a ver, a ver ahora quién está, porque es el momento, ¿no? ¿Ya recibiste algún llamado de apoyo del Partido Nacional? Fue ayer esto de madrugada, y es muy temprano, son las 8 de la mañana, todavía no, pero me imagino que se van a comunicar, como calculo que se van a comunicar. Vos decías al inicio de la entrevista, esto no fue algo que vos decidiste, básicamente se fue dando por el impulso de lo que pasó, la gente más o menos ya lo tiene claro, pero recordémoslo mínimamente, vos habías tenido aquel episodio frente a la Intendencia de Montevideo, con la visita de Lula, vos habías terminado teniendo problemas con la justicia por el episodio con la funcionaria de la Intendencia de Montevideo, ahí se dan una serie de declaraciones de dirigentes del Partido Nacional, entre las cuales Penedes participó, diciendo que vos no pertenecías al partido, por lo menos que a él no le constaba que vos fueras dirigente del Partido Nacional, y ahí vos haces una primera intervención en la cual señalás que se había dado una situación con uno de los dirigentes que estaba hablando, ahí se arma el... Justo vos me vas a venir a decir a mí que está bien y que está mal. Y luego cuando se empezó a generar el rumor o la duda de quién podría ser, porque tampoco eran tantos los dirigentes que habían hablado al respecto, es que vos ponés el nombre de Penedes arriba de la mesa. O sea, vos imaginabas todo lo que podía venir después y que fueran tantos los casos que tenían denuncias de este tipo? No, no, no. Yo estoy sorprendido ahora hasta por los 22 delitos, 21, 22 delitos. O sea, sorprendida, impactada, más una de las cosas que me sorprendió, violación. Eso me dejó violación y todo lo otro, ¿viste? Cosas que no pueden pasar, el Ministerio del Interior... Yo hoy espero que va a tener que salir a hablar el Ministro por este caso. El Presidente... Por el tema de todo... No quiero, no necesito que salga el Presidente a hablar, a aclarar este tema, porque no estoy indignada con el Presidente, estoy indignada con la persona que tengo que estar indignada, que es el Ministro del Interior, que nos tiene que cuidar a nosotros. Sobre ese punto, estos seguimientos, los patrulleros contra manos, los autos que daban vuelta, ¿eso fue denunciado a la policía o a la fiscal? No, yo realmente con este tema no confío... Fue a la fiscal. Siempre con la fiscalía, porque era la persona que llevaba la investigación y todo el tiempo era consciente que el Ministerio del Interior estaba llevando una investigación aparte. O sea, entonces no era de confianza para mí en el Ministerio del Interior. O sea, no confiaba. No confío en el Ministerio del Interior en este momento. No confié tampoco en ningún momento en el tema de cuando a mí me mandaron a la OSLA, que era el seguimiento de la pena, en el cual me dieron un informe negativo, como que yo no había ido a firmar, todas mentiras. Y ahí te das cuenta que era todo mandado. ¿Cómo es eso de la OSLA? La OSLA informó de que yo no había ido a firmar, por ejemplo, en el mes de mayo, y la firma estaba. Y todo por eso Fiscalía mandó, como quien dice, para atrás mi causa, y mi causa sigue abierta. O sea, por el tema del escupitajo, sigue abierta, no la cerraron. Es más, ahora hay una denuncia penal por abuso de funciones, odio contra el fiscal de ese momento. En este momento no me acuerdo cuál es el turno que inició la investigación contra el fiscal Morosoli, o sea que también hay una investigación porque hay una denuncia penal contra ese fiscal por todo lo que viví yo. A mí me estuvo 48 horas en un calabozo por lo que había vivido, y nunca se me dejó presentar pruebas de lo que yo había vivido antes, porque se mostró el momento de la agresión. Pero la agresión que yo viví posteriormente, y antes, o sea, nadie la vio, o sea, el escupitajo era lo que se vio ahí, nunca se vio lo que yo había vivido. A mí me sacaron la chapa del auto, con la justificación de que no eran legales, la chapa de atrás era la legal, la chapa de adelante la había puesto porque había perdido la original, mi auto era de Florida, entonces me parecía correcto, por lo menos está ahí identificada, mientras que iba hasta Florida, y además también tenía la denuncia que había perdido la chapa, pero ellos querían que me vaya ahí, me sacaron las chapas, y bueno, fue una situación muy incómoda, después salieron a decir que yo andaba en un auto robado también. ¿Pero eran dos chapas distintas? ¿Números distintos? No, 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 la chapa de atrás era la original, y la de adelante era una de clírico, mientras no tenía la original, pero obviamente tenía la denuncia. Todo eso fue anterior igual de este episodio. Exactamente, todo eso fue anterior a que pasara toda esta denuncia, pero en sí todo tiene que ver, ¿no? Porque cuando a mí me tienen 48 horas en un calabozo, una noche también esposada, como si fuera una criminal en una emergencia móvil, a la camilla con dos policías custodiándome, pasándola horrible, sin bañarme, cosas que es muy difícil contarlas, pero cuando las vivís, solamente hay que vivirlas para saber lo que se siente realmente. Lo primero que me entero cuando salgo de la seccional segunda fue, PNAD dijo que no pertenece al Partido Nacional. Eso fue lo primero que impactaba. No podía creerlo después de lo que había vivido. Y bueno, y así fueron meses, a mí me empiezan a mandar a un psicólogo, porque estaba obligada a ir a un psicólogo, porque parte de la pena que yo había firmado era ir a un psicólogo, y se me empezaron a revolver todas esas cosas, ¿no? El pasado, porque yo nunca vivía toda mi transición, la viví sin contarle a nadie lo que yo vivía por dentro, la situación. ¿Tuvo que ver entonces ese proceso que hiciste de visita al psicólogo a partir del acuerdo abreviado con que haya... Tuvo que ver, porque conté cosas que sí, tuvo que ver. ¿Nunca lo habías pensado antes? No, yo no pensaba denunciarlo a PNAD, porque lo veía algo como personal. Soy de la vieja escuela, de la vieja escuela era que siempre la víctima era la que si decía algo público, tenía que después salir a pedir perdón, porque hace 17 años no era lo mismo que hoy por hoy, la situación que vivimos hoy por hoy, la víctima siempre era la culpable, o sea... Y la víctima... Hay gente que sigue juzgando a las personas que son los denunciantes, o sea, hay gente que... ¡Ay, el señor! ¿Y qué hacía ese niño con 13 años en la calle? O... ¡Ah, y los padres! Y no condenan realmente a los que tienen que condenar, ¿viste? Pero bueno, realmente yo siempre tenía que estar fuerte, porque no era la cara visible de una situación que estaba viviendo yo, pero que eran otros chiquilines que también estaban denunciando la situación, que lamentablemente algunos pudieron denunciar y otros no, pero en sí yo tenía que mostrarme fuerte, porque si me veían mal, capaz que no se animaban. Entonces tenía que tener mucho cuidado como me manejaba, lo que decía, y siempre con la fortaleza de que me veían fuerte, de que yo iba a seguir para adelante, y bueno, y sigo, y estoy. Y ahora lo peor ya pasó. Romina, este es uno de los escándalos más graves en la actualidad nacional, tampoco tiene precedentes en la historia política de nuestro país. ¿Vos sentís que el Partido Nacional estuvo a la altura de las circunstancias, o te defraudó? Bueno. Ahí vamos a entrar en temas o intereses políticos. Y cada uno cuida la suya. Yo no puedo decir el Partido Nacional cuando todo el tiempo se está pensando en el futuro o en la imagen política de cada uno, de cada persona o cada persona que hace declaraciones. Cada uno es responsable si es humano o es político, o si en algún momento dejó de ser político y se muestra humanamente. Creo que cada uno es responsable de lo que dice. El partido en sí es un partido grande, donde tiene distintas opiniones, distintos pensamientos también. Y la verdad que yo voy a respetar a cada uno. A mí no me interesa lo que la gente del partido diga, porque yo sé bien lo que yo viví. Y en fin, a mí no me perjudica en nada las opiniones de cada uno. Cada uno lo sabe. Ahora, cuando estamos hablando de un ministro del Interior que representa a la Policía Nacional, que es el brazo político, el brazo de la Fiscalía para la investigación, ahí sí me parece grave, me parece muy grave. Ahora, las declaraciones del partido, bueno, siempre fueron las víctimas. Vamos a esperar a ver lo que pasa. Bueno, ahora es el momento de mostrar a ver si están o no están y si realmente está respaldo, porque ahora ya se sabe todo. Una persona con 22 delitos, ya sabemos cómo se termina. O sea, no hay duda. Entonces, yo espero el llamado ahora. En su momento... Hagamos la aclaración igual que formalmente el proceso acaba de iniciarse en la investigación. No está condenado, está imputado. Exactamente. Bueno, es el comienzo recién, pero calculo yo que una persona con 22 delitos... Tengo que hacerte una pregunta. Anteayer el fiscal de corte, Juan Gómez, presentó una denuncia ante una fiscalía de flagrancia, originada en que la fiscal Gione le transmitió a la fiscalía de corte y a los abogados defensores que tú habrías falsificado un chat que circuló como una prueba en las redes sociales. No. ¿Eso es así? En principio, primero que nada, yo a ella lo que le hice fue contar de que yo todas las cosas que recibía públicamente, información, yo las transmitía. Ahora, si es falso o no, no tengo forma de saber. Yo no tengo ni idea de lo que es el tema de falsificación. Una no sabe cómo es el tema de la falsificación de documentos o chat y esas cosas. Entonces, cuando te llega tanta información en un momento donde no hay pruebas y todo, a veces una le da retweet a alguna información que pasa en ese momento y obviamente que sí asumí de que había retiteado, había pasado la información en redes sociales, pero porque me la pasaron, simplemente eso. Me parece correcto asumir de que había compartido eso. Ahora, esa charla, no sé a cuál fue que te referís bien, ¿volvemos a hacer la pregunta? No, lo que ocurrió fue que el fiscal de corte presentó a una fiscalía que encargó la investigación de este caso, del chat como separado, en función de que Gione le había transmitido a él, y también se lo transmitió a los abogados de la defensa, que tú le habrías admitido a ella que hiciste un chat. No, 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 no. Yo a ella le comenté de que había transmitido en las redes sociales un chat que me había llegado, y fue eso. O sea, yo no me voy a incriminar ante una fiscal que está investigando un caso de decir que había creado un chat. O sea, jamás lo voy a hacer, no tiene sentido, imposible. Pero capaz que ella malinterpretó lo que yo le quise decir. En fin. ¿Tú no hiciste un chat? No, no, yo no hice un chat. ¿Cómo fue el contacto o cuánto contacto tuviste con el resto de las víctimas que están denunciando a pena de eso? Bueno, el contacto que yo estuve fue con Jonathan en su momento, porque me pasó la información que fue pública también. A esto a lo que voy, una va haciendo pública la información que va llegando, y en un momento donde vos no tenés prueba de lo que estás viviendo, es como que, a ver, vamos a... Yo ahora sí puedo admitir algo que no lo había admitido por miedo a que se sepa. Que yo tenía miedo. Tenía miedo porque a mí se me había amenazado que se me iba a denunciar. Pero ¿qué pasa? Hasta en su momento yo necesitaba demostrarle a la gente o a las víctimas de que yo iba a ir para adelante y que iba a salir de esta situación lo mejor posible. Pero en su momento tenía un poco de miedo de lo que estaba viviendo. Entonces, cuando te llega una información, bueno, yo qué sé, en el 2021 a las 8 de la noche, estuvo en el séptimo cielo. Bueno, tal información que ustedes vieron. Y no tenés pruebas de lo que estabas diciendo. Yo necesitaba algo que me cuide en ese momento, o que me dé la protección de saber de lo que yo estaba diciendo, por más de que no tuviera pruebas, que era real lo que yo decía y lo que había vivido. Entonces, ahí voy el tema de a veces que a veces una sube información sin estar chequeada completamente. Pero era simplemente por miedo, ¿viste? O sea, la situación que yo estaba viviendo era complicada. No era con malas intenciones. Por eso mismo me pareció muy importante decirle a la fiscal en su momento de que realmente yo no había verificado si esos chats son verdaderos o no, porque no tenía forma. ¿Seguiste teniendo miedo ahora? Lo que pasa es que ya está. Ahora él está donde creo que tiene que estar y nos protege a nosotros en un sentido de que la investigación va a ser más transparente, ¿no? Porque no va a estar ahí. Nosotros sabíamos y teníamos bien claro que habían dos investigaciones, uno de la fiscalía y otro del Ministerio del Interior. Entonces, ya no voy a estar siendo perseguida por la policía. Entonces, estoy más tranqui. Estoy más tranqui. Y el miedo siempre, te vuelvo a repetir, no era miedo a estas personas, sino miedo a perder lo más importante que creo que tenemos todos los días, que podemos tener cualquiera, que es el miedo a perder la libertad, ¿no? El mío era ese nomás. Antes de cerrar... Era una causa abierta. Antes de cerrar, quería preguntarte, vos dijiste hace un rato que, bueno, que no te creían, ¿no? Que cuando vos hiciste la denuncia no te creían y después viene todo esto del miedo y todo lo que pasó durante estos seis meses. ¿Sentís que esta imputación del senador te pone a vos ahora en otro lugar, te reivindica de alguna manera? Bueno, en principio, no estaba mintiendo. Creo que callé muchas bocas. Y en el lugar que me ponga, en principio, yo lo que necesito es que se me respete como persona, que no soy ningún personaje que viene a faltarle respeto ni a hablar mal de la gente. Yo soy una persona muy respetuosa, que voy para adelante por mis sentimientos principales, porque soy una persona que se deja llevar mucho por los sentimientos, por lo que siento, por el amor a mi partido. En fin, todo lo que pasó en la intendencia fue por eso, porque yo fui y representé mi bandera y a mí nadie me va a venir a decir a dónde tengo que estar con ella. Yo siempre ando con mi auto con las banderas. O sea, soy, como diría la rañada, orgullosamente blanca. Y voy a dejar una frase que yo, que él lo decía, que era que él decía, nunca dejes de hacer lo que tenés que hacer por miedo a la incertidumbre. En este caso, yo dije la verdad, dije lo que tenía que decir, y bueno, el miedo de lo que vaya a pasar era algo que no estaba en mis planes, o sea, ni en mi pensamiento. Yo fui para adelante y en ningún momento dejé de decir lo que tenía que decir por miedo a lo que vaya a pasar. ¿Y cuál es tu sentimiento hoy respecto al sistema judicial uruguayo? Bueno, yo creo que se han hecho una investigación, la verdad, con mucha responsabilidad. Por este caso, vengo a hablar, algunos casos a veces son complicados, pero bueno, en este caso, la Fiscalía ha trabajado completamente con mucha responsabilidad para que se sepa la verdad de lo que estaba pasando, y porque no solamente se supo con la investigación este tema de la denuncia mía y los delitos que había cometido esta persona durante tantos años, sino que también la investigación lleva a las otras investigaciones, por ejemplo, el tema del Ministerio del Interior, que me parece súper grave, pero grave, de verdad, muy grave, y me parece que el Ministro va a tener que dar declaraciones porque esto es gravísimo. Romina Celeste, muchísimas gracias por haber venido hoy. Bueno, a ustedes. Muy amable. Muchísimas gracias. Vamos.